preocupación de pablo por la fe de los colosenses capítulo 2 quiero que sepan cuando una lucha estoy sosteniendo por ustedes y por los de la odisea y por todos los que no me han visto personalmente para que sus corazones reciban ánimo y unidos íntimamente en el amor alcancen en toda su riqueza la plena inteligencia y perfecto conocimiento del misterio de dios en el cual están ocultos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia les digo esto para que nadie los eduzca con argumentos capciosos pues si bien estoy corporalmente ausente en espíritu me hallo con ustedes alegrándome de ver su armonía y la firmeza de su fe en cristo parte 2 avisos acerca de los errores la verdadera fe en cristo y las vanas filosofías vivan pues según cristo jesús el señor tal como le han recibido arraigados y edificados en él apoyados en la fe tal como se les enseñó rebosando en agradecimiento miren que nadie los esclavice mediante la vana falacia de una filosofía fundada en tradiciones humanas según los elementos del mundo y no según cristo cristo única y verdadera cabeza de hombres y ángeles porque en él reside a toda la plenitud de la divinidad corporalmente y ustedes alcanzan la plenitud en él que es la cabeza de todo principado y de toda potestad en él también fueron circuncidados no con circuncisión quirúrgica sino mediante el despojo del cuerpo carnal por la circuncisión en cristo sepultados con él en el bautismo con él también han resucitado por la fe en la fuerza de dios que lo resucitó de entre los muertos y a ustedes que estaban muertos en sus delitos y en su carne incircuncisa los vivificó juntamente con él y nos perdonó todos nuestros delitos canceló la nota de cargo que había contra nosotros la de las prescripciones con sus cláusulas desfavorables y la quitó de en medio clavándola en la cruz y una vez despojados los principados y las potestades los exhibió públicamente en su cortejo triunfal contra la falsa asexi según los elementos del mundo por tanto que nadie los critique por cuestiones de comida o bebida o a propósito de fiestas de novil unios o sábados todo esto es sombra de lo venidero pero la realidad es el cuerpo de cristo que nadie les arrebate el premio por ruinas prácticas y el culto de los ángeles obsesionado por lo que vio vanamente hinchado por su mente carnal en lugar de mantenerse unido a la cabeza de la cual todo el cuerpo por medio de junturas y ligamentos recibe nutrición y cohesión para realizar su crecimiento en dios una vez que han muerto con cristo a los elementos del mundo porque sujetarse como si aún estuvieran en el mundo a preceptos como no toques no pruebes no acaricies cosas todas destinadas a perecer con el uso y conforme a preceptos y doctrinas puramente humanos tales cosas tienen una apariencia de sabiduría por su piedad afectada sus mortificaciones y su rigor con el cuerpo pero sin valor alguno contra la insolencia de la carne